Ay, muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es tu copa, tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lástima que tú no sientas nada Mucho papo, ven pa' acá Ay, qué aquí estoyихa Mucho papo, ven pa' acá Ay, qué aquí estoyихa Chomo papo, ven pa' acá Ay, qué aquí estoy ahí Ay, qué aquí estoyихa Ay muchacho, yo quisiera darte un beso Eres como lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay qué lástima que yo no te perdo 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 Ay qué lástima que yo no te perdo